Música Farbu va a tener que caerá porque... Uy, me voy a tener que poner la pila Me compro doble beretta y enfoque No trollen, somos CT, no rushen Somos CT, no rushen, aguanten No, pero defendamos medio y el túnel de medio para A Está Easy Peasy por ahí Uno de A que mire medio, uno de A que mire medio Yo estoy mirando B Uno que mire mi, amigo Ok, esa, esa, esa Me muqueo medio, me coloco doble beretta Piqueo en B, me quedo solo Vale, vale Entro uno Perdón, Ranger, te re vendí Ahí, ahí dos Perdón, Ranger, te re vendí ¿Están rotando o no? No, por ahora nada Uno, uno CT, uno CT Maté igual van, ¿qué? Cuidado CT, cuidado CT Agustín, CT Hay uno, dos Hay uno acá, hay uno acá Ahí está Buena ¿Y acá y acá no? Ah, son dos igual Cuidado Eh, ahora sí, cuidado Fargo Cuidado medio ¿Limpiaron medio? No Vale No Uno en A Ahí, listo Esa, voy por atrás Sí, sí, Roger Roger ¿Volvé rápido? Maté, maté Bien, bien Bien Esté muy tosco igual Esté muy tosco Este emulador Es tosco, pero Qué pajo, boludo Lo re vendí a Ranger Ahí en el site, boludo Se mataron por mí Ranger Topiame eso Ranger, topiame eso Ranger, topiame eso Ranger, toma A ver ¿Qué compraron, amigo? ¿Qué dice, EW? ¿Qué dice el chat? Esto puede ir para YouTube No digan, boludeces No digan Toma Ranger No, no No, no, no A ver Luego hay uno medio Agu, si te quedás ahí, cuidadito Porque por aquí van a andar lento Pará que me flasheé solo Qué boludo Vale Hay gente medio Hay gente medio Gente medio Guarda que no piqué que tiene acá Bueno Vos tenés forma, quedate ahí Además de uno medio No Vení, ayudame Me iba Tranqui, amigo No piqué Agustín Ya sé, quedate ahí Ven, 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 ven Aquí Subí, subí, dale ¿Qué le haces, boludo? Se gusté, boludo Se gusté Ah, ese gusté, buenísimo Esa, esa 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 Ah, escucharon un min O era min Era min Sí Sí Ve Uno por ahí Cuidado medio No está limpio Está acá, está acá, está acá Uno acá, uno acá Hay, hay, hay Un bala Ah, 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 ah Voy Hay dos Agustín, avanzá conmigo por medio No, no, estoy dando toda la vuelta Ahí está la vuelta, amigo Ay, bueno El que esté conmigo aquí en ese túnel de Arabesco Que venga Venga, venga Fuera Buenísima Fácilongo Alare Bien Bien, bien Esa ahí, amigo Aguantar Clavar pixel y listo Así está más que fácil Está bien, está muy bien Por cierto, no se han jugado ni, boludo Sabes si te llevan a rusho en medio Sabes lo difícil que defender, boludo Este mapa es muy difícil Redefender medio, ¿no? Es difícil Sí Si te metes por medio Puedes elegir desde ahí Sí, entrás de una Vení, vení, farbow Entón al oso Entón al oso Vení, acá al buguito Tira, tira, tira Sí, 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 sí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tiro molo Tiro molo Para que... Tiro molo Tiro molo Tiro molo Tiro molo Sí, tiro No, toma No Todos medio Venga Venga, brísimo Es horrible Ahora Sí, es difícil Igual Al P nos abrimos, ¿no? Igual Si, yo me abrí para... Avanzo, bolá, me abro, bolá, bolá Para mí es mortal que skippe, bolá Si, encima murimos uno por uno Iba uno y moría, iba otro y moría Troll a la rica, troleamos Bueno... Ay, lo tiré mal sin troll No hay nadie en medio Bueno, 25, van a rullar, rullar Ah, ah, ah Si suscribe el álbum, le regala una cebolla, ¿qué dice? Derecha, derecha Runo Buena Buena Uno por medio Medio, medio O CP, capaz No, medio, medio No, medio Que lindo Mira que paniqué ahí, paniqué No Consame, dropeé Agus, pero tenés alto aimer, hermano Consame, dropeé una de 4 a 1 Y no jugué hace dos meses, tan malo estoy, ¿no? Nah Manos de Dios tenés, compartido No, no, no tenía problema Con predito Con predito, con predito Ah No 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 Tiro en medio Muy bien Tiro molo Le tiré a Román Si, aguanto atrás En este equipe El que estaba que rote, hola Ay, no me puedo ir Miren todo por medio, están por ahí Si, por medio Uno larga, uno larga Cali Medio Hay uno acá, hay uno acá Buenísima equipe Uno larga Es bomba listo Bomba lista Otro, otro larga Ah, vi otro ahí Dale, traiganme, dale Está recargando Bueno, está acá Tiro Ranger, no vayas, hermano Gonza, si querés avanza tú Eso, eso, gustense Listo, Gonza Tengo 16 balas Tengo 16 balas ahora Igual, igual, metete, confía Sin confiar, no vale nada Dale No, no, le piqué Chil, chill Ahí está bien, ahí está bien Escondete, boludo Ahí está bien No, no es ruido, esperá que plante Ahora No lo escuché, no lo escuché correr Si, igual, no, en la próxima Quédense callados, así podés olvidar, amigo O estoy recogido encima de Colombia El chat está vivo, gente Pongan uno Si quiere una cebolla Bueno Te regalaste una banda, ¿verdad? ¿Quieres una cebolla, padrote? Tengo una acá en mi cabeza, amigo Tengo una acá en mi cabeza, amigo Vamos, parvo, tenés que ligar, amigo Estás en Ligila, amigo Está arrematado en Ligila, ¿no? Qué pelotuda que esa mira ¿Tenés a mirar? Uy, está la Zami La Gosteatatán La Gosteatatán ¿Qué onda, güey? ¿El primer directo del año? No, sí, amigo Hoy, gente, ahora voy a estimear Todos los días Estoy resistido Estoy jugando, arranca y volví Y tengo la tele con el YouTube a full A ver, aunque sean 3 horas Voy a estimear todos los días, gente Voy a intentar hacer una rutina No ¿Vas a comprar faca? Por ahora no, amigo Vamos, vamos Vuelta, Gus Cae larga, ¿no? Sí, cayó bien Gente en medio Están todos en medio, ¿no? Eh, hay gente de acá Nooo No, ¿para qué rullaron? Tú quédate en medio No pique a nadie acá Te estoy baiteando larga No asomés por el pick de larga Dale, sí la monté Quédate ahí nomás Menos 90 Nah, esa, hermano Ah, ¿qué pasó? Bueno, 80, boló Vos matas medio todavía Hay uno que está atacado No me acuerdo cuánto Ah, por acá se podía tirar, ¿no? Sí, sí 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 Sí, Dito que me cayó, ¿no? Andó para... Plantó Sí, sí, perdón, amigo Trollín, mala amiga ¡Ay, se la comió! Aguanto, aguanto, aguanto Dale, Fargo, vení que yo estoy aguantando Me sé que era ahí Sí, 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 sí Yo también he quedado chido, por verdad A ver... ¡Defendeme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Defendeme! Hacé pre-fire, hacé pre-fire Vamos a mandar y no más Amigos, te juro que empecé a plantarlos en B Escuché la bomba, amigo, tenés Qué mal A ver... Ya aprendí, chicos, ya aprendí No te aliados más, yo, boludo A ver... A ver... Tirame una foto Y si te diga... Y la nave... A ver... Putaron acá... Nada, qué hito de mierda Hay gente acá Me iba a mandar con escopeta, pero... Hay gente acá No, no, no Aguantemos Hay gente en larga, tengan cuidado Pulsaron a uno Si morís Fargo te traeo, dale que pulsaron a uno Uno menos Voy a quemarropa, voy a quemarropa Se fue solo Se fue solo Ay, le re todo, qué asco Son dos Menos... 71 Izquierda Ahí te ve, Agus Ranger... Ranger B, boludo O sea, Ranger no es tan cal, no? Por eso no escuché un choto Epe, epe, epe Epe, epe Bus, bus, bus Ay, trolí, mala vida, mala vida Mala vida, mala vida Estoy re nulo Me bardé, boludo, estoy primero, mío, pará Epe- Echo Epe- 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 Hacemos... ¿Qué hacemos? Compramos, no? Eko- Compré tarde Yo estoy con el mío, vale Tigo lo peor, lo peor que me dijeron que me parezco hoy Me parezco aún a Ketchum, me dijeron ¿Qué tiraba? No, no podes venir conmigo No, Ranger sos un hijo de puta Ranger está trolleando una banda ¿Está troll? Bueno, mala mía Estaba mal No está en disco igual No, 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 no Perdón, perdón Ranger parecido bueno, lo veo jugar todos los días Ranger Se cae pedazo Se ha dejado ¡Opa! ¡No! Se me disparó Disparó una bala sola aquí en paja ¡Qué buena, Farrito! Fíjate la monja ahí Ah, yo me disparó Última, ¿no? Última Sí, sí, última Entonces ya hagamos eco O sea, esta es última Podemos hacer cambios de lugares Vale, yo me voy con el hippie A ver Vale, voy elazo No, no me siento con Ranger, por favor No, no me siento con Ranger, por favor Viste? Viste Viste No escucho nada acá Uno medio Alguien mire medio Es que Ranger no está en calentón, no se entera ¿Ustedes no están booteados? Hay dos medios No La puedo agarrar, ¿sí? Eh, sí, está ahí Lanzaron el mug Sí, tenés uno Está atrás, está atrás No, pelotudo La tiré y ahora Doce, nada Tenés uno Doce, nada Muerto Muerto medio Fuera ¿Qué haces? Eh, último Bien, bien, bien Bien, bien Tenés ahí ¿Tara? Dale, Kipex Ya plantó Te va Te va Te va No, eres bien No se va a estar, eh Bien Linda, linda Bien, amigo Bien, amigo Bien, bien, bien Igual son unos menos boloicos si nos sacan la ronda ¿Qué pasa? ¿Nos sacan la ronda? ¿Só de chavosito de pelo blanco? De origen, el guardián ¿Qué dicen? ¿Quién es? Ay, qué linda foto ¡Qué burata! Qué hermosa faca, amigo Te la cambio Se la cambio ¿Ah, viste que Maia anuncia la nueva sesión de Visa? ¿En serio? Picado, tío Te la cambio Te la cambio Ranger Te la cambio Saco de K Saco de K Oye Confían en mi K Hacemos clean para... ¿Por medio también? ¿Todos por medio? Dale, dale Pero entremos todos por medio Clean para... Clean para... Clean, clean Todo clean, todo clean No tire la bomba No tire la bomba Ya la estaba tirando yo Vamos Muera Clean, 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 clean Dale, dale, dale No paren, no paren El que pare es puto, el que pare es puto Planto Fuera Tete, tocaba Trollee, trollee, trollee Buena 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 Buena, buena No paren Los corrimos Los corrimos Los corrimos Ay, no compré P90, soy puto, perdón Sí, compré competa Tiro de esto, tiro de esto una Yo tiro una de acá Tiro No, para, era una No, tres Hay uno acá Uno en Tunnel Uno en Tunnel Aguante, corre y pará Porco Buena Tenía escopeta Los dos por CT Los dos por CT Nah, que pone a mía los dos No, no tenía balas yo igual Estaba... Evo, a mí me re peó ese, o sea O sea A mí también, a mí también igual Pero no tenía balas como para... Última ronda toda la escopeta ¿Miedo? Pero todos ya me veis, veis, veis Dale Todos veis Voy por el medio Le tiró una flash por el hito El otro hijo de puta lo de ellos se fue con vos, boludo Re garrapata, eh Están novedados, tío, tiene que haber otra prueba Plantá, 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 plantá No puedo plantar No puedo plantar Tengo un bug y no puedo plantar Eh... Soltá la bomba, pajero No la puedo soltar ¿Es que no la puedo agarrar la bomba? Tipo, si me la tiran, ya está Por eso te decía que no me la viera a mí A cambiar de arma Puedo cambiar de arma Pero no puedo sacar la bomba A mí es un bug y mulador este chico Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo Si o si Dame Bien, bien Se le sube, leo, gente No leo el chat Porque quiero sacar una buena partida Para su gente Por eso no el chat Si buce de mierda Otra vez No le dicen Fantasma, si de 6 Denuncie la cuenta Se le sube la fama No, se le sube la fama, boludo Pony Oye, embuqueamos todo ahí, vamos Confío, dale Un full Que rico Gente, saluden Ole a Youtube Saluden, gente Dijo A, no, porque me persiguen Ah, perdón Dijo A, porque te atoran Ranger te sigue a vos, boludo Es re garrapata con ballranger Pasa que el chat me distrae, amigo Te lo distraemos porque nos ama Opa El rano va hablando, rey que Ah, me persigue Plano Eh, este te... No Ahí Menos 56 No hay que perder ronda, amigo Dos ahí, dos ahí, dale, dale En la otra izquierda Mano Ay, no, esquipe, regalate un cuchillo, hermano No hay po ¿Qué? ¿Por qué? Tienes el... Blue Blood y el Cloud, hijo de puta No, no tengo el Blue Blood, bro Ay, se guio entonces un dildo Si, si, ese, ese, ese Quiero ese también, lo entro Ese, ese ¿Te lo cambio? Dale Y por... El potencial que tenés en el culo Epa Nooo, pero... No se comió ninguna bala, ¿qué? Vale Entro, 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 entro Hay que ver Nooo Buena Túnel por medio, cuidado, le arrullan Hay que matar, hay que matar, aviso Hay que matar Ahí está, ahí está, dejé el bomba, dejé el bomba Por CT, cuidado, CT CT y... medio Está pasando medio No, ya va a ser el lago Moriste Si Rancha más el arte no le invitamos más Para, confía, confía No, 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 no No, 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 no Claro No, así queda más épico, ¿no? No, no, tanto van a oler Toda la partida, ¿no? La próxima vez voy a kill Le voy a tirar Agarro la nalga y bla, 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 papi ¿Eh? ¿Club? ¿Qué? ¿Club or kill? Lo quitemos, ¿no? Era Club or kill, bro Ya, todo escopeta, todo escopeta, dale, dale Todo escopeta No, no, compré naca, boludo Saqué, saqué escopeta porque no tenía plata Si, 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 si Si, si Escopeta, huevos Ya está en troll, pero ganemos, boludo, dale Vamos a jugar bien igual Con escopeta se gana, hermano Bueno, dale Vamos todos medios, boludo No, no, pero jugamos bien con escopeta No troleo Si no Hay... Tres en A más o menos Están todas, vamos ahí, vamos ahí Están todas Vamos ahí, dale, dale Por la puerta, dale Aposta, aposta, no hay nadie acá Aposta, dale, córranme Uno CT, CT1 No, ¿qué pasa? Te tuve Uh, qué buena escopeta que tiene No, ma Pa' esto no le speed escopeta nada, ma Que manda el... A ver CT, esquipen Bueno No, no le speed escopeta nunca más No, no Paro, te la llevó, amigo Mira si yo Mira si yo Mira si yo no fuera un alefón, boludo Había todo acá en el piso Ah, holco, no tengo nada, amigo Que buena cara, Agustín Amigo, tiraron todo escopeta y bueno, arrochado A ver... Vamos a ir yendo en medio, boludo Dejamos en medio y nos ganaron dos rondas Opa Vale Vale Esquipe, ¿estás vivo? Hola chicos, volví Escuchame, tenés parada los dos 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 A dónde está mirando Parece que viene tiene un gemido Ah, qué me gusta ahora Paren, paren de disponer boludís Por túnel ¿Sí? Bueno No tenía nada, Agustín Lo quería fackear, pero no tenía economía EW 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 no, estamos jugando mal No, vamos en el nicha Boludo, vamos todos en medio y de vuelta Todos juntos, todos juntos, todos juntos ¿Para qué jugar solo? Ya, ahora sí EW gente, parece que esta no la subo Parece que no la subo Sí, subimos ¡Vamos! Veníamos bien Veníamos, tiramos Sí, tiraron la bomba al pedo Hay una ahí, guarda Vamos, alito El de aquí está haciendo, boludo, está re lento Vamos, vamos, vamos No paren, si ya nos metimos, dale No ha mirado ahí puertas, amigo Una de 68, chavales Sí Se nos mueva un bolito Últimos a la derecha Paramos, está ganando Si no, vamos Te escuché, jefe Te escucho Mofa, mofa, mofa 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 No, disparé y curé la cancha, se maré No, 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 no Qué suerte que no la miré No te cayó todo el muñón No te cayó todo el muñón No te cayó todo el muñón No te cayó todo el muñón, mano Me dio cargador, lo dejaste Amigo, lo querían pasar Me c***o, ma Subimos puntos, subimos puntos Uh, acá subimos puntos, bala ¿Estás seguro? Sí Y andate la concha de tu madre Sí, trola, mira, trola, por la banda Subimos 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 Subimos